Por tanto, queridos jóvenes, la palabra de Dios tiene que ser el centro de sus vidas. No, nadie más, ni ninguna otra cosa. Es decir, Cristo es el referente y es el que nos anima a darle una respuesta con alegría en esta vocación que hemos elegido con toda libertad. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con bendición a estos hijos tuyos, que juzgamos aptos para el servicio de los santos misteriosos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Asistenos Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia que establece en los ministerios, regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo todo lo renuevas, por Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro. Palabras, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo. Manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo que no vino a ser servido, sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Gracias!